Hola mi querida comunidad de Cilia, Salud Inteligente, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo, luego de más o menos tres semanas que no aparecí en este canal. Como expliqué en el segundo canal, estuve un poquito de vacaciones, finalmente me pude desconectar un poco de todas las redes sociales, pero aquí estoy de nuevo, empezando enero, con muchas ganas de crear contenido y estar con ustedes. Y agradezco a todos los que escribieron, preguntando dónde estoy, así que no se preocupen, aquí estoy con ustedes de nuevo. Y justamente la semana pasada comienza un nuevo libro de la Torah, el libro Shemot, que quiere decir nombres, que se traduce al castellano como éxodo, lo cual es incorrecto, porque el nombre Shemot, que quiere decir nombres, tiene un valor muy grande, porque en el libro Shemot aparecen muchísimos de los nombres de Dios, por lo cual a mí me parece un poco raro que se haya cambiado el nombre de este libro, omitiendo de esa manera el contenido principal de este libro. Pero bueno, eso es otro tema. Para los que son nuevos en este canal, nosotros todos los viernes, por la tarde o sábado, cuando yo subo el video, estudiamos juntos la porción del Antiguo Testamento, de la Torah, que corresponde a esta fecha, porque cada Shabbat se estudia una porción de la Torah. Y sobre todo aprendemos mucho de la versión original en hebreo, porque las traducciones pierden muchísimo del mensaje, de la esencia, y también tienen muchos errores, cambios y omisiones, por lo cual yo recomiendo siempre que aprendan el hebreo, porque es un libro tan importante, la Biblia, ¿no es cierto?, que si podemos leerlo directamente en el idioma en el que Dios se lo entregó a Moisés, eso nos puede proporcionar una cantidad tan grande de perlas espirituales que nos va a cambiar la vida realmente. Entonces es algo de suma importancia, yo creo. Yo en esta ocasión voy a tocar el principio del libro Shemot, que fue la semana pasada, porque el punto aquí es fascinante, súper importante y también yo creo que nos está mostrando algo que es extremadamente relevante para nosotros hoy, porque muchos se hacen preguntas sobre qué está pasando en el mundo, por qué, cómo salimos de esto, ¿no es cierto? Y yo creo que la Torah hebrea tiene la capacidad de darnos tantas respuestas o de por lo menos hacernos profundizar y pensar en temas que nos pueden dar claves para lo que está pasando hoy. Entonces vamos al principio del libro Shemot, que quiere decir nombres, que se traduce como éxodo, y yo les voy a leer solamente primero en hebreo y luego voy a traducir y vamos a hablar de esto que es realmente fascinante. Estamos en Éxodo 1, 8. En hebreo dice, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y se levantó un nuevo rey en Egipto que no supo a Yosef, a José. Y la palabra que usa es Yadá, Yedá es sabiduría, es decir, que es como si este nuevo rey, que era un faraón sin duda, desconocía lo que hizo Yosef, quizás de forma intencional o no, pero es un poco raro pensar que no lo conociera, porque vamos a recordar las hazañas de Yosef. Yosef, luego de su vida llena de situaciones extremas, estuvo preso, sus hermanos lo vendieron como esclavo, luego estuvo preso en Egipto, luego tiene los sueños con las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, etc. Y de esa manera llega a ser el número dos del faraón. Y Yosef, él era la representación de la abundancia, es decir, todo lo que él tocaba, él hacía que tenga éxito, sobre todo en abundancia material. Y de esa manera, cuando el faraón lo elige para que él sea el regente, sobre todo los bienes de Egipto, él maneja todo lo que ocurrió de los siete años de vacas gordas, es decir, cuando hubo mucha producción de alimento, luego vino una hambruna de siete años, pero dado que Yosef manejó todo eso tan bien, Egipto logró crecer enormemente, hacerse mucho más poderosa que antes, porque al tener ellos tanto alimento, hay que pensar que todo el Medio Oriente estaba pasando esa grave hambruna, entonces al tener Egipto en sus almacenes, tanta comida almacenada durante siete años, ellos pudieron vender esa comida por mucho, es decir, en esa época se intercambiaban bienes, más que nada, pero cuando a todos los pueblos de alrededor se les acabó con qué comprar el alimento, Egipto empezaron a entregar sus tierras, con lo cual Egipto creció en superficie, luego entregaron su ganado, luego se entregaron ellos como esclavos también, entonces Egipto se transformó en una potencia mucho más grande de lo que era antes, y todo eso gracias a Yosef, por eso mismo el faraón, que era el faraón que lo eligió a Yosef, que le dio ese rol, él le tenía muchísimo respeto a Yosef y le permitió que traiga a toda su familia desde el norte de la zona de Canaan y llegaron todos los hebreos a Egipto y fueron muy bien tratados, se les dieron roles importantes como por ejemplo ser pastores de todo el ganado de Egipto, pero luego cuando viene este nuevo rey, este nuevo faraón, que lo yada et Yosef, que quiere decir no conoció a Yosef, o no reconoció o ignoró o quién sabe qué fue lo que ocurrió realmente, pero lo que dice es lo siguiente, ahora vamos a continuar porque ahí el faraón habla de los hebreos en ese mismo punto. Volvemos al libro Éxodo 1 y ahora estamos en el versículo 9 donde aparece lo que dice el faraón a su pueblo, primero en hebreo, luego lo voy a traducir, dice ¿Qué quiere decir esto? Dice Y así habló el faraón hacia su pueblo, dijo así Vean aquí el pueblo de Israel, es muy grande, es decir, tiene mucha gente, se ha multiplicado mucho y es mucho más grande que nosotros, o sea, se multiplicaron mucho y eran más que los propios egipcios. Y luego dice en hebreo, Abba nit hakema, ¿Qué es nit hakema? Ahí vemos la palabra nit hakema, es el verbo leit hakem, que viene de haham, haham quiere decir inteligente, pero la palabra leit hakem quiere decir vamos a hacer un truco, o sea, vamos a ser inteligentes para engañarlos, eso quiere decir leit hakem, es una especie de engaño. Y dice el faraón, vamos a tratar de engañarlos por el caso de que sigan creciendo y un día tengamos una guerra, dice el faraón, y ellos se unan a nuestros enemigos, a los que nos odian y pueden llegar a luchar contra nosotros y elevarse sobre la tierra. Entonces, vamos a analizar estas palabras tan potentes, es decir, el faraón le dice a su pueblo que él ve que ellos se han multiplicado muchísimo, son más que ellos mismos, entonces vamos a hacerles algún truco, vamos a engañarlos, porque puede ocurrir la situación en la que ellos se unan a quien es nuestro enemigo y se eleven sobre la tierra, eso es lo que dice aquí. Y ahí es donde este faraón comienza a engañarlos para esclavizarlos y se comienza de a poquito, de forma paulatina, primero para que no se den cuenta que los están esclavizando, hasta llevarlos a una situación que no tiene retorno. Y ahora, entre paréntesis, quiero comentar que he escuchado en algunos lugares gente que escribe libros hablando de forma negativa sobre el Dios de Israel, diciendo que los hebreos no eran esclavos. Decir una cosa así muestra que la persona que lo dice no ha leído el Antiguo Testamento, no lo ha investigado, no lo ha estudiado profundamente y yo me pregunto qué tipo de editorial puede publicar libros y promoverlos y hacerles mucho marketing que se vea la legua que la persona que los escribe no sabe de lo que está hablando. O sea, solamente leer el Éxodo y ahí se ve de qué forma paulatina el faraón engaña a los hebreos porque tenemos que entender que si un pueblo es tan grande es más grande que el propio pueblo egipcio entonces no tendría ni siquiera los soldados suficientes para poder manejarlos. ¿Entienden? Y aquí aparece un punto muy interesante, un punto que nos recuerda algo, ¿no es cierto? Yo no sé si a ustedes al leer esto les resuena con algo actual, ver que hay un grupo de poder que en este caso es el faraón que ve que un pueblo es muy muy grande y le teme, le teme y por eso comienza a hacerles un engaño, una especie de estratagema para que despacito vayan quedando esclavizados sin darse cuenta y que cuando se den cuenta ya sea demasiado tarde y no puedan volver atrás y eso fue lo que pasó con los hebreos y en esta ocasión quiero contarles una anécdota que se cuenta sobre un momento en un mercado en la época de los romanos en el año digamos menos 100, 0, 100 puede ser cualquier momento del imperio romano en Roma que dos nobles romanos de los que tenían todos los derechos los privilegios están caminando por el mercado y de golpe uno le dice al otro tendríamos que hacer que la gente que es esclava se ponga algún tipo de ropa que identifica que es esclava porque nosotros estamos acá caminando entre toda esta muchedumbre y no sabemos quién es esclavo y quién es noble entonces el otro le dice no, no, no no se te ocurra hacer eso porque si nosotros hacemos que se identifique quiénes son los esclavos y quiénes son los nobles se van a dar cuenta que ellos son mucho más que nosotros entonces pueden rebelarse pueden liberarse también vemos como en toda la historia los pequeñitos grupos de poder los que tienen todos los privilegios le tienen mucho temor a las multitudes de personas a los que ellos subyugan a los que ellos en general manipulan maltratan de los que exigen impuestos que ya más que impuestos justos pareciera más un sistema feudal donde por ejemplo sabemos que en el medioevo los que vivían en zonas feudales si producían algún tipo de alimento por ejemplo trigo en un momento llegaba el señor feudal con sus soldados y le sacaban el 90% a la fuerza entonces a veces hoy en día los impuestos de ciertos países parecen más un sistema feudal que algo justificado como por ejemplo decir que si pagas algún tipo de impuesto va para darte servicios es decir que el gobierno maneja ese dinero para devolvérselo al pueblo pero yo creo que hoy podemos estar todos de acuerdo que en muchísimos lugares del mundo el dinero no vuelve al pueblo se va a los bolsillos de los grandes millonarios de las corporaciones de alguna manera ¿no es cierto? entonces vemos como ya en el libro Éxodo en Shemot aparece este patrón de grupos de poder que le temen a las multitudes y que de alguna manera le hacen una trampa para que se queden de alguna manera neutralizados es decir los esclavizan y más adelante en este mismo libro el Éxodo cuando Moisés va ante el faraón a exigir que los libera de la esclavitud ¿qué hace el faraón? le dice a sus soldados a los que son los regentes los gerentes sobre todos los esclavos hebreos les dice ahora en vez de liberarlos vamos a hacer otra cosa ellos por ejemplo cada día tienen que crear una cantidad de ladrillos y tienen la paja y el barro para ello y tienen un cierto tiempo que es un día de trabajo ahora lo que vamos a hacer es no les vamos a dar la paja porque hasta ahora les suministramos la paja y ellos tenían que traer el barro y hacer los ladrillos no desde ahora no les vamos a suministrar la paja en el mismo tiempo que ellos antes hacían los ladrillos van a tener que irse a los campos juntar paja volver y hacer la misma cantidad de ladrillos es decir el doble de trabajo en el mismo tiempo ¿y qué les recuerda eso? ahí vemos de una forma muy simbólica de qué manera se subyuga aún más a los esclavos a quienes ya eran esclavos a mí desde mi punto de vista humilde que por supuesto es subjetivo y no hay por qué estar de acuerdo conmigo eso me recuerda nuestros tiempos de hoy me recuerda a la inflación porque ¿qué es la inflación? es cuando tú trabajas y recibes el mismo dinero pero ese dinero te alcanza para la mitad de lo que comprabas antes que comprar es el alimento para tus hijos no es que yo esté diciendo que tienes que comprar autos de lujo pero tu tiempo que es lo más valioso que tienes en esta vida tú lo entregas durante todo tu día para que te den dinero para que tú puedas traer el sustento a tu familia y cuando los políticos toman ciertas decisiones que hacen que se genere inflación entonces ese trabajo que has hecho te va a dar un dinero que vale exactamente la mitad o menos entonces vas a tener que trabajar el doble para traerle el alimento a tus hijos y yo no sé si ustedes no se sorprenden como yo pero lo que hizo el faraón aquí en el éxodo es exactamente eso entonces vemos como ese patrón de hacer truco tras truco para cada vez subyugar más a esos que ya eran esclavos por el temor de que se rebelen y porque ellos son más y podrían sin lugar a duda rebelarse y liberarse entonces desde mi humilde punto de vista yo lo único que puedo desear es que hoy en día haya muchísima gente en el mundo que tenga la capacidad de ver de antemano cuando te están haciendo entrar en un gran engaño para esclavizarte o subyugarte aún más de lo que estás hoy porque lo que pasó en la historia es que antes de la era industrial la gente vivía en los campos tranquila pero cuando comienza la era industrial que ¿qué es la era industrial? son grandes empresas que querían vender mucho para ganar mucho dinero entonces empezó a promover el movimiento de la gente del campo hacia las ciudades ¿y por qué? porque en las ciudades ellos tenían las fábricas donde producían esos bienes que querían vender entonces políticos gobiernos las mismas empresas todos fomentaban que la gente vaya hacia las ciudades para transformarse en mano de obra para producir bienes para que ellos los vendan luego más adelante también a través de los medios de propaganda de la televisión y la radio se comenzó a fomentar el consumo de bienes que la gente no necesariamente necesitaba pero ya que tenían todas esas fábricas y producían tantos bienes a través de la televisión se empezó a se puede decir entre comillas manipular a la gente para que compre y compre y compre para que de nuevo para que esas empresas ganen mucho dinero y en cierto momento esa gente que era mano de obra barata empezó a poder ahorrar y al poder ahorrar una persona también puede decir bueno quiero trabajar menos quiero más tiempo libre para mí para desarrollarme o quiero por ejemplo estudiar algo tomarme un curso porque no quiero seguir trabajando en una fábrica quiero hacer algo más interesante entonces ahí es donde la persona empieza a empoderarse luego con ese dinerito que ahorró le paga a sus hijos los estudios en la universidad o en cursos interesantes técnicos que sirven muchísimo sin lugar a duda y así es como esa clase que era clase baja la clase que trabajaba en las fábricas empezó a subir su nivel de vida eso le permitió educarse y al educarse también la persona empieza a pensar y al pensar comienza también a mirar hacia lo que hacen los líderes políticos y como ya tiene cierto poder económico también puede llegar a aprender a por ejemplo mandarle una carta a sus congresales senadores pueden entre un grupo de gente por ejemplo utilizar las herramientas de la ley para detener decisiones incorrectas de los políticos entonces ahí es cuando quizás en el momento que vivimos hoy también a alguien le nace el miedo al pueblo porque el pueblo ya tiene tiempo libre educación y medios económicos como para representar algún tipo de amenaza a esas pequeñas cúpulas de poder entonces mi querida audiencia seamos inteligentes estemos con los ojos abiertos y démonos cuenta cuando estamos a punto de meter el pie en una situación de la que no podamos volver atrás porque al parecer hay quienes se sienten muy amenazados porque tú y yo hemos crecido y quizás podemos llegar a exigir que haya más justicia en el mundo y no que solo un pequeño grupo de gente se apropie de todo y deje a todos los demás sin nada entonces mi querida audiencia y comunidad gracias por escucharme aquí estoy otra vez con ustedes de nuevo los invito a unirse a mi comunidad privada comunidadsilvia.com donde doy transmisiones en vivo e indirecto hablando de temas de actualidad y ahí hablo de muchas más cosas que yo creo que les van a interesar porque ahí tengo libertad de expresión entonces los invito a unirse les pongo abajo el enlace para unirse a mi comunidad privada ahí también van a poder interactuar directamente conmigo hacerme preguntas yo trato de responder lo más que puedo entonces espero verlos los domingos doy transmisiones en vivo e indirecto entonces los dejo con mi braja mi bendición de briut que es salud de shalom que es paz de ahava que es amor y shefa yedvarim tovim que es multiplicidad de cosas buenas gracias por estar conmigo shabbat shalom chau 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 Gracias.